ANSES habilitó los nuevos préstamos personales para jubilados hasta 200 mil pesos. ¿Cómo hacer el trámite? En este vídeo vamos a conocer todos los detalles y requisitos para poder solicitar la nueva línea de créditos ANSES 2022. Suscribite al canal así comentás el vídeo. Además de la asistencia a los sectores más vulnerables, la Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece una nueva línea de créditos hasta 200 mil pesos para jubilados y pensionados, con un plazo de devolución hasta 48 cuotas. Estos nuevos préstamos ANSES es el programa oficial que lanzó el gobierno y para acceder a ellos no es necesario realizar ningún trámite presencial. La gestión puede realizarse a través de la página web oficial con el número de DNI y CBU. ¿Cuáles son los créditos que están disponibles por ANSES a partir de enero 2022? Créditos ANSES para jubilados con un monto máximo hasta 200 mil pesos. Los préstamos ANSES para pensión universal para adulto mayor o pensiones no contributivas por gojez hasta 70 mil pesos y los préstamos para las pensiones no contributivas por invalidez y madres de 7 hijos hasta 70 mil pesos. Las últimas modificaciones lanzadas por ANSES indican que el crédito disponible para los jubilados y pensionados, la cuestión del monto es desde los 5 mil hasta los 200 mil pesos. El importe a tener en cuenta a la hora de pagar será en 24, 36 o 48 cuotas. El monto del dinero una vez aceptada la solicitud será depositada de manera automática en la cuenta bancaria del titular a los 5 días hábiles. La última modificación que lanzó el gobierno es de la mano el aumento del 12,11% que entró en vigencia desde el mes de diciembre por la ley de movilidad jubilatoria. Este incremento hizo que el monto de la cuota máxima a pagar tenga un piso más bajo. Recordamos que el valor de cada cuota no puede exceder el 20% INC del ingreso mensual. ¿Cómo hago para solicitar los préstamos ANSES? Te explico a continuación paso a paso cómo tener que hacer la solicitud para solicitar los préstamos para jubilados. Deberás ingresar en mi ANSES con clave de seguridad social y número de CUIL. Juntar toda la documentación, DNI y CBU de cuenta bancaria. Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados en mi ANSES. Iniciar la solicitud en la plataforma de la sección de créditos ANSES. Solicitar crédito, jubilados y pensionados. En el caso de tener más de un beneficio, deberás elegir cuál querés solicitar. Completar y verificar tus datos. Descargar el comprobante y guardarlo. Lo más importante que tenés que tener en cuenta es que los créditos tendrán un monto desde los 5.000 hasta 200.000 pesos. El monto de la cuota se podrá pagar en 24, 36 o 48 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria en los cinco días hábiles una vez aprobado. Antes de pedir el crédito vas a poder hacer la simulación de la cuota para poder saber cuánto vas a pagar del monto de cada cuota de este nuevo préstamo ANSES 2022. Si te quedó alguna pregunta, suscríbete a nuestro canal así comentas el video. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós.